Estamos de vuelta y nos encontramos en su segmento Gente que Inspira. Y recibimos a la directora general de la DIDA, Carolina Serrata. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Joyce. ¿Cómo estás? Bienvenida a su casa. Bien, gracias a Dios. Gracias. Muy feliz de estar aquí, de que tú estés aquí con nosotros en este domingo por la mañana y que hayas sacado este tiempecito para conversar con nosotros de temas interesantes. Así es, realmente. Bueno, pues a nosotros nos da mucho placer estar aquí la mañana de hoy con ustedes y poder hablarle un poquito sobre el rol de la DIDA y lo que venimos trabajando desde que asumimos la gestión. Claro, principalmente esta reforma de la Ley de Seguridad Social. Cuéntanos sobre eso. Mira, lo primero es que desde que llegamos a la institución y la mayoría de los gerentes del Sistema Dominicano de Seguridad Social hemos visitado lo que es la Comisión Bicameral en el Congreso de la República, trabajando una propuesta en conjunto. De hecho, el mismo presidente de la Comisión y vicepresidente y demás senadores y diputados saludaron la decisión que por primera vez como sector se lleva una propuesta en conjunto. Estamos trabajando a los fines de poder trabajar y viabilizar lo que sería esta Ley de Seguridad Social de manera integral. Porque ¿qué pasaba anteriormente? Tenemos una ley que tiene ya promulgada hace 20 años, que recientemente cumplimos 20 años de creación del sistema. Ha sido un avance, pero la misma incluso hemos tenido fortalecimientos en el caso de la DIDA a través de la Ley 1320 que nos convierte en dirección general y también somos una entidad pública autónoma descentralizada. Pero fuera de esto se ha necesitado tener una ley que tenga toda una compilación de manera en conjunto, ya que la seguridad social es un tema de derechos fundamentales. O sea, cuando hablamos de seguridad social y en el caso de la DIDA, del trabajo que hacemos, trabajamos salud, pensiones, reguladorales, en fin, todo lo que una sociedad dominicana requiere a nivel de servicios. Sí, precisamente eso quería saber en cuanto, ¿cómo se trabaja en esa mejora de las pensiones y la seguridad laboral? Mira, fíjate, en la DIDA estamos haciendo un trabajo, primero, de que la ciudadanía dominicana pueda estar empoderada de lo que son sus deberes y sus derechos. En el caso de nosotros, trabajamos principalmente con monitorear la calidad de los servicios, tanto en los centros de salud, tanto público como privado. De igual forma, las defensorías que le hacemos a los afiliados, cualquier persona que tiene un problema, ya sea por denegación de un servicio o un cobro indebido, nosotros como institución tenemos un equipo técnico de abogados que puede dar la asesoría desde el principio hasta la resolución final de este tipo de casos. ¿Y cómo se maneja eso de manera justa los honorarios médicos? Estuve leyendo sobre eso. ¿Cómo has trabajado en esa parte? Mira, nosotros desde la DIDA hemos puesto la institución a disposición para trabajar una mesa de diálogo, no solamente por las recientes huelgas y paros que han tenido del sector salud, que los más, vamos a decir, afectados ha sido la ciudadanía dominicana, porque cuando no se le presta este servicio, pues nosotros hemos visto como las quejas que nos han llegado, tanto como institución, como las denuncias, tanto en las redes sociales, como en la prensa escrita y en los medios de comunicación, de los afiliados quejándose por la falta del servicio. Nosotros hemos puesto la DIDA para trabajar una mesa de diálogo, modificar el catálogo de servicios, eso ha sido un tema que hemos estado trabajando en conjunto con la CISALRIL, porque tenemos procedimientos que son obsoletos en el catálogo de servicios, y a la hora que un afiliado va a un centro de salud, pues esto no tienen una cobertura, en el entendido de que ya tenemos que ir avanzando de acuerdo a las nuevas tecnologías, y estamos haciendo un trabajo en una mesa de diálogo, tanto la DIDA, CISALRIL y la misma mesa de gobierno de los diferentes gerentes del sistema dominicano, de seguridad social, a los fines de dividir en dos puntos. Nosotros hemos tratado, primero, temas que son de aplicación y temas que son de modificación. Hay muchos temas que son de aplicación, por ejemplo, la inclusión de los padres en el núcleo familiar. Nosotros hemos trabajado, estamos trabajando eso a los fines de que eso se pueda verdaderamente materializar y llevar una propuesta en conjunta al mismo Consejo Nacional de la Seguridad Social, para que este tipo de cosas puedan pasar. Pero tenemos otras ya que son de reforma, y esas sí ya las estamos trabajando en conjunto para entonces luego se anunciar al país, en voz incluso ya, bueno, pues el mismo presidente de la República, el Congreso Nacional, cuál es la propuesta del gobierno de la República Dominicana a esos fines. Y cómo ustedes se adscriben a eso, porque he visto que desde la gestión de gobierno hay un interés marcado en que todo esto de la seguridad social tenga un punto en común. Mira, desde el gobierno, incluso en la campaña del presidente Luis Abinader, se hablaba de la inclusión de una seguridad social de manera universal. Ahí podemos ver la afiliación de más de dos millones de afiliados al Seguro Nacional de Salud, como lo hemos podido observar, y se sigue diariamente. Podemos ver que estamos trabajando ahora para las coberturas que debe de tener, pero esa afiliación que fue a diciembre del año pasado de más de dos millones ha sido un gran avance en la República Dominicana. Igualmente hemos tenido dificultades, pero el gobierno lo ha asumido, como el programa FASE, que en su momento estuvo hasta diciembre, pero tuvo una ampliación que duró hasta el mes pasado, si hasta el mes de abril, pudimos tener ese programa. Y ya hemos visto la reinserción ya en el mercado laboral de estos trabajadores, y el gobierno ha cumplido con ese compromiso de lo que sería una seguridad social de manera universal. Ahora trabajar en otros aspectos, como te decía, ya reforma de catálogo, inclusión de los padres en el núcleo familiar, el tema del seguro para los pensionados, en fin, son diferentes temas que ahora estamos trabajando. También se ha anunciado la puesta en marcha para el seguro contributivo, el contributivo subsidiado. Ha sido un reto que incluso desde las instancias del Consejo Nacional de la Seguridad Social están trabajando a los fines de la viabilidad del mismo. Y qué bueno que personas como tú, jóvenes, estén al frente de situaciones como estas, tan importantes como la seguridad social. He visto que también en tu gestión se hacen esfuerzos en la capacitación, en la vida. Así es, realmente la parte educativa ha sido un rol que nosotros hemos asumido. Incluso recientemente firmamos un acuerdo de colaboración con la Organización Internacional Iberoamericana de la Seguridad Social, la OIS. Allí tenemos un acuerdo marco a los fines, primero, de poder capacitar a nuestros técnicos en materia de seguridad social. De igual forma también ayudar a la población dominicana, ayudar a capacitarla en cuanto a sus derechos y sus deberes. Claro. Porque uno de los roles de la vida es la promoción, promover el sistema dominicano de seguridad social. Y que muchas veces las personas no accesan a lo que son los beneficios de la seguridad social en el entendido de que no conocen lo que son sus derechos y sus deberes. Y a veces, por lo costoso también, que requiere hacer reclamos en el mismo sistema, pues dejan eso de manera olvidada. Pero decir que el modelo de la vida es un modelo único en la región. De hecho, ese acuerdo que firmamos con la OIS nos están invitando para poder replicar el modelo de la vida en otros países de la región. Sí, porque fíjate, Joyce, lo que pasa es que el tema de la judicialización de los procesos es oneroso. O sea, una persona para poder encauzar sus expedientes, muchas veces tener que contratar un abogado o irse a los tribunales ordinarios de la República, eso lleva una carga tanto en el sector de la justicia como a nivel económico de la ciudadanía dominicana. Entonces, en el caso de la vida, trabajamos para que este tipo de casos puedan tener una resolución de manera amigable, realizando las instancias de manera administrativa. O sea, somos los representantes de los afiliados de los ciudadanos dominicanos y entonces llevamos sus casos de manera amigable en las diferentes instancias, sin la necesidad de pasar esto por los tribunales. Claro, la ley 3.20 nos da un fortalecimiento, que nos da personalidad jurídica a los fines de poder también representar a estos afiliados en los tribunales de la República Dominicana. Perfecto. Pero siempre vamos poniendo como base tener una conciliación previa entre las instancias a los fines de que la ciudadanía pueda recibir los servicios de manera oportuna. O sea, que el ciudadano puede encontrar en ustedes un aliado, más que para resolver esos problemas de seguridad social. Así es, la verdad es que nosotros somos, por así decirlo, los abogados de los afiliados, o sea, los representantes técnicos, somos verdaderamente aliados de todo. Por eso, en el caso de nosotros, estamos trabajando para poder ampliar nuestras oficinas. Porque a pesar de que tenemos 17 oficinas en todo el país y tenemos dos puntos GOV de tensión, una en Megacentro y una en Zambil, que abrimos en nuestra gestión, todavía nos queda chiquita la vida, o sea, la cantidad de personas que nos visitan diariamente son bastantes. De hecho, en la parte educativa hemos impactado más de 300 mil dominicanos y dominicanas y también residentes legales en el país. En la parte de educación, hacemos nuestras charlas, talleres, conferencias. Ahora, por la pandemia, pues hemos estado trabajando de manera virtual, pero no se pierde el ritmo. Allí recibimos profesionales del derecho que quieren, pues, tener información al respecto. Especializarse. Sí, y al igual también ciudadanos, normal, no necesariamente profesionales del derecho, sino de todas las áreas, quieren saber sobre sus derechos y sus deberes. Y allí hemos estado haciendo ese trabajo también educativo. Pues qué bueno. Hablando de todo eso, ¿cuáles han sido esos retos que has encontrado en la vida a lo largo de este pequeño tiempo de gestión que llevas? Mira, fíjate, desde que nosotros llegamos, por ejemplo, yo iniciamos realizando un operativo de pensiones. ¿En qué sentido? Actualizar los expedientes en materia de pensiones. Porque llegamos a la vida y encontramos expedientes de muchísimos años, incluso me atrevo a decirte, expedientes que tenían 5 y hasta 10 años, que les faltaban actualizaciones. Estas personas, pues, a muchas veces ya cuando tenían toda la documentación lista por parte de las instituciones y llamábamos para dar el seguimiento, nos encontrábamos que personas ya habían fallecido. Entonces, caramba, tú fallecer en el proceso para tú poder accesar a lo que es una pensión digno. Muy lamentable. Sí, nosotros lo primero que hicimos también fue reactivar una comisión que en el caso de la vida precedimos, que es la comisión de CCI a reparto. Esto consiste en las personas que han adquirido derechos con la anterior ley a los fines de pensión y quieren pasar al sistema de reparto, pues, se conocen esos expedientes y automáticamente se les realiza el traspaso. Hemos estado haciendo ese operativo, ha sido arduo, pero ha sacado ya sus beneficios. Claro. Igualmente también el tema en la salud. Hemos encontrado que muchas veces se le, por el tema de los servicios, cuando van a las emergencias, muchas veces cobros indebidos que han tenido. En fin, son muchos retos que entendemos que la ciudadanía dominicana necesita primero empoderarse. Pero sabemos, Carolina, que durante tu gestión vas a hacer todo lo posible, como siempre te ha caracterizado para que todo eso sea resuelto de la mejor manera. Dios mediante, la verdad que es un reto grande y hemos iniciado incluso con el mismo sector público, por ejemplo, nosotros firmamos un acuerdo con el MAP a los fines de poder capacitar a todo el personal de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque automáticamente podemos también accesar a los beneficios de la seguridad social e entender que esto no es solamente un impuesto, sino que se paga un servicio. Y el Estado dominicano no estaba utilizándolo. O sea, saber que tú tienes un derecho a una devolución por algún colaborador, tanto por subsidios de maternidad y lactancia, y en fin, por tantos beneficios. Una persona se enfermó, igualmente puedes recibir los beneficios de la seguridad social, esa remuneración, ese retorno de ese dinero. Y estamos trabajando conjuntamente con el MAP para poder en las diferentes instituciones públicas poder accesar al beneficio y ahorrarle al Estado dominicano millones de pesos. Y las puertas del Ministerio de Administración Pública siempre estarán abiertas para colaborar en ese tipo de acciones en beneficio del servidor público y también del ciudadano, de la ciudadanía dominicana. No quiero finalizar esta entrevista sin antes preguntarte, porque tienes una vida política también. ¿Cómo tú logras sincronizar eso de ser vicepresidenta del PRM, de la juventud, y bueno, tu gestión ahora como directora general de la vida? Mira, fíjate, realmente uno como mujer, yo digo que uno es multitasking, digo yo. Y si la verdad que conjugar la vida política y el rol también, te pudiera decir, de madre, el rol de familia, política, servidora pública, la verdad es que tratamos de organizarnos. Muchas veces trabajamos a las altas horas de la noche en la oficina, entendemos que es nuestro primer año, y todavía no hemos cumplido el primer año de gestión como gobierno, y hemos estado organizando la casa. Pero tratar de priorizar el tiempo para tener, primero un tiempo en nuestro partido político, las bases, que entendemos que es un partido que tenemos que seguir fortaleciendo, y así lo hemos visto, como José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, presidenta y secretaria general de nuestro partido, y en el caso nuestro, tanto la juventud, la vicepresidencia, como miembro ya de la dirección ejecutiva del PRM, seguimos en sintonía con los trabajos políticos, sin descuidar, y nuestra prioridad ahora mismo, la actividad en el servicio público a través de la vida, y igualmente el trabajo, el rol de familia, de madre, que es algo que... Que es a tiempo completo. Que es a tiempo completo, pero estamos trabajando y seguimos organizadas para poder rendir los frutos necesarios en cada uno de nuestros roles. Y así será, Carolina, te conocemos, y sabemos que esa interesa que te caracteriza la llevas contigo en todos los roles que practicas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Joyce, y a toda la teleaudiencia por dedicarnos este tiempo en la mañana de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues a ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba MAP RDO, y este programa también será retransmitido en nuestro canal de YouTube. Ahora damos paso al boletín del día de hoy. Y me plaza recibir a nuestra compañera Liliana Mateo con las noticias destacadas de esta semana. Buenos días, Liliana. Hola, Joyce, buenos días. Y te cuento que esta semana el Ministerio de Administración Pública tuvo una apretada agenda de actividades que definitivamente contribuirán a seguir con el fortalecimiento institucional de los órganos del Estado. Veamos los detalles. Iniciamos con el titular del Ministerio de Administración Pública, el licenciado Darío Castillo Lugo, quien pidió a Dios que ilumine a los jueces del país para que la justicia dominicana comience a poner freno a la corrupción y a la impunidad. El funcionario elevó su oración durante una misa que auspició el MAP en acción de gracias por los logros alcanzados por la nueva gestión y para poner en manos de Dios los planes y proyectos de nuestra institución. La Eucaristía fue celebrada por el padre Catalino Tejada en la capilla del Colegio Quisqueya, con la participación de funcionarios y empleados de la entidad. En otra información, los ministros y directores generales del gobierno se concentraron durante dos días para trabajar en la evaluación y planificación de la actual gestión. La actividad, que estuvo encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Cancillería y a la misma solo tuvieron acceso los participantes. Seguimos con otra buena noticia, porque la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Administración Pública realizaron el lanzamiento del programa de becas Servidores Públicos Eficientes. Las becas serán otorgadas para realizar cursos especializados que impactarán directamente al servicio público y ayudarán a fortalecer la carrera administrativa. Y el Ministerio Administrativo de la Presidencia desarrolló con éxito, junto al Instituto Nacional de Administración Pública y a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, el primer maratón de innovación gubernamental que impulsa la gestión del presidente, Luis Abinader. El primer lugar le fue otorgado al Seguro Nacional de Salud, en tanto que el segundo y tercer lugar corresponden al Banco Agrícola de la República Dominicana y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, respectivamente. La iniciativa busca crear medidas que permitan aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. Joycey, hasta aquí las actividades más importantes de esta semana. Regreso contigo. Muchas gracias, Liliana, por todas esas noticias interesantes. Es el momento de despedir. Hemos llegado a la parte final de este, su programa MAP TV. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden ser agentes del cambio y sean felices. Hasta la próxima.